Bien, gracias Karina con toda la información policial y esa mirada cuando uno tiene que buscar el mapa caliente del delito, JJ Valle, para tener en cuenta lo que llevan adelante los operativos y obviamente también sabiendo dónde se producen determinados hechos. Aparecían esta arteria como uno de los lugares, no siempre involucrado, no estigmatizando, pero si no simplemente mirando lo que tiene que ver con el mapa del delito, de los hechos en la ciudad de Roldán. Bueno, queremos agradecerle también a la gente que nos hace llegar las imágenes, venimos a la ciudad de Roldán, tiene que ver con el tránsito y básicamente nos vamos a ubicar en una de las arterias muy transitadas como es Fray Luis Beltrán, allí prácticamente entre Pellegrini y San Martín, ahí está el Palacio Comunal y tiene que ver con este paso a nivel que es importantísimo, porque une el norte con el sur, recordamos que son pocos los pasos a niveles habilitados, tenemos no sé si tres pasos a niveles, hay uno que está clausurado, cerrado, y bueno, como ustedes están viendo estas imágenes que nos ha llegado aquí en la producción, una de las barreras ha quedado rota, ahí no sabemos qué es lo que ha sucedido, pero está cortada una de las manos, tiene que ver con la mano sur, si uno divide lo que es la ciudad, lo que es el casco urbano, está cortada la mano sur, seguramente van a tratar de hacer los arreglos pertinentes, convengamos que es un paso muy necesario, entonces poníamos, los vecinos decían poner en alerta a la gente que transita con el tema, porque muchas veces la gente queda esperando, como veíamos allí, quedan esperando por supuestamente que venga el tren, y resulta que no, y hay gente que hace una infracción, una infracción, y puede venir también el tren, o sea que es muy engorroso la situación, incluso allí había bocinazos, nos decían de pronto cuando se forma la cola porque no avanza, es un paso muy obligado el tema de las escuelas, el tema de los bancos también, bueno, en fin, este paso a nivel que momentáneamente estaba interrumpido, en la jornada de hoy por la mañana reiteramos, Fray Luis Beltrán entre Pellegrini y San Martín.